hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial en el día de hoy voy a estar desarrollando el patrón para crear esta falda la falda va a llevar un detalle en la parte inferior que va a ser un volante cortado de manera circular y en la parte superior va a ir entallada va a ir bien entalladita al cuerpo de la persona entonces vamos a comenzar yo voy a estar trabajando con mis básicos de falda así con estos básicos 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 lo que yo hice es pasar mismo orden mi posterior acá y mi delantero así entonces el delantero yo lo marqué de manera doble o sea yo como yo ubique a mi papel doble porque yo necesito que la parte del frente me salga entera vamos a comenzar entonces dijimos que yo ubique acá mi molde delantero lo marqué ubique esta pinza esta pinza es solo de guía la pinza delantero yo solo la marco como guía esta no tiene los tres centímetros sencillamente lo hago así porque a veces queremos desarrollar otro tipo de diseño ya tenemos ubicada nuestra pinza bueno entonces lo primero que yo voy a hacer es de la de la línea de cadera en esta área de costado voy a bajar 4 centímetros acá desde el punto de cadera aquí baje 4 centímetros ok y en la parte del doblez o la parte del frente acuérdense de estos tres puntitos que significan centro doble sobre mi línea de cadera voy a bajar 10 centímetros acá y voy a unir esos dos puntos con una regla de manera así así semi curva así ok entonces vamos a ubicarlos vamos a colocarle nombre a esto entonces costado costado aquí también es costado cintura es bueno siempre uno marcar para saber que estamos que estamos haciendo y para mí este sería mi canesú no sé cómo le digan ustedes canesú marcamos acá bien esta parte de la cadera aquí aunque entonces yo voy a abrir este molde por acá y me marcamos bien esta línea y que nos quede bien derechita vamos a abrir esta pieza acá vamos a separar estos dos moldes por eso es importante marcar para después no sea más fácil a la hora de unir las piezas cuando la estemos confeccionando listo yo acá tengo la parte superior de mi falda delantera a centro doble porque ella aquí está me tiene que salir completa no tiene ningún tipo de costura entonces aquí yo ya tengo mi parte superior qué vamos a hacer con esta otra parte de la falda acá el largo de la falda que ustedes deseen el largo del como del de la bola que ustedes deseen es es de acuerdo a la medida que vayan a utilizar yo estoy trabajando con un largo de 50 centímetros entonces vamos a ubicar está el metro acá y vamos a medir cuánto tiene este contorno me dice que tiene 24 lo vamos a dividir en partes iguales serían 66 por acá y 6 por acá y vamos a trazar líneas vamos a trazar líneas rectas así de esta manera escuadradito para que nos queden bien derechitas así y así ok este va a ser también mi centro doble ok entonces vamos a cortar por acá por acá y por acá vamos a abrir ah listo a que yo ya tengo mi molde abierto vamos a abrir por acá también porque necesitamos darle manera entonces qué va a pasar aquí al yo abrir están estos puntos esto me va a dar la amplitud que yo necesito para crear el vuelo de la falda así de esta manera esta medida de acá no se puede alterar porque esta medida es la que tiene que encajar acá perfectamente ya con el vuelo o sea esta medida la debemos conservar entonces qué vamos a hacer vamos a ubicar un nuevo papel ubicamos este es mi centro doble este sería mi centro doble también acá pero en este caso en este caso yo voy a estar yo voy a estar tomando solo la mitad de este no necesito porque dijimos costado y centro doble ok y voy a separar esta pieza total aquí y solo voy a trabajar con la mitad porque este si lo voy a trabajar a doble para que ya la pieza me salga completa con con el aumento que necesito entonces vuelvo y explico este sería mi mitad así es que sería mi falda la parte superior este sería la parte inferior de la falda yo necesito que esta medida me quede exacta que no me no se me vaya a alterar entonces qué hago yo abro estos estos estas esta pieza la abro en partes iguales de manera que aquí me creé el vuelo pero esta medida se me mantenga entonces ubicamos un papel a doblez ubicamos mi centro doble sobre el orillo del doblez del nuevo papel acá así colocamos cinta y vamos a colocar una cintita así vamos a ir abriendo nuestro patrón acuérdense que esta medida no se puede alterar esto tiene que quedar y vamos a ir llevando este molde este nuevo molde aquí hay a este nuevo orificio acá ok que nos quede así así ubicamos el centro doble a doblez del papel de nuevo un papel que vamos a trabajar para que ya la pieza nos salga con el aumento con nuestro volumen y ubicamos así llevamos este molde acá este otro el costado lo llevamos acá así que nos quede ahí así colocamos cinta aquí para que no se nos vaya a mover y vamos a abrir vamos a abrir de manera igual las partes para que nos cree ese ese volumen que queremos entonces así ahí un poquito ahí ok así y lo mismo acá entonces que vamos que va a pasar vamos a empezar a unir puntos vamos a empezar así a manito alzada así vamos llevando vamos uniendo puntos así así vamos a marcar acá costado este va a ser mi costados los costados este sería mi nuevo centro doble aquí y este sería la parte esta es esta parte aquí que nos tiene que palmar perfectamente entonces por eso es importante no dejar mover esta 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 pieza entonces aquí yo ya puedo retirar este molde lo quito rectificamos acá que nos quede esto bien redondito así aquí ya tenemos marcado costados y centro doble este va a ir a centro doble y éste sí lo vamos a abrir por acá ok entonces voy a cortar y vamos a abrir por la parte del costado porque estas piezas a la hora de confeccionar vamos a cortar dos veces voy a colocar aquí cortar dos veces o sea delantero y posterior vamos a marcar un piquetito acá en el frente para ubicar vamos a usar también un piquete para que no sea más fácil a la hora de cuando estemos ensamblando marcamos aquí vamos a usar también un piquete para que no sea más fácil a la hora de cuando estemos ensamblando y marcamos aquí y marcamos aquí en nuestros centros así y qué va a pasar entonces este es mi delantero o sea en los volantes esta parte la vamos a sacar delantero y posterior igual para los dos la parte delantero no va a ir abierta acá en la mitad entonces vamos a ubicar esto así voy a tratar de ubicarlo con mi cinta así a la hora de confeccionar esto tiene que llegar perfectamente acá entonces ubicamos nuestro papel así de esta manera así de esta manera ok 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 y lo mismo acá esta medida nos tiene que casar perfecto aquí ubicamos yo lo estoy armando con cinta para que ustedes a la hora de ustedes confeccionar esta pieza tiene que quedar exactamente no les puede quedar ni más grande ni más pequeño porque este el ajuste de esto es lo que va a crear el vuelo a la a la a la faldita así nos iría quedando esta sería mi parte delantera así así es esta parte esto acá yo le hice un semi recogidito porque a veces cuando nosotros cortamos esto y esto nos queda el cerco tiende a estirarse entonces le pasamos una le pasamos una una costura larga y nos crea un poquito de fruncido o si no lo dejan así pleno liso y así quedaría y así quedaría la parte delantera listo entonces vamos a desprender nuevamente para hacer lo mismo con el posterior listo bueno entonces aquí tengo mi parte delantera me voy a la parte del posterior vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a bajar 4 centímetros de la línea de cadera bajamos 4 centímetros acá en la parte de donde va a ir el sí pero se es el en la falda va a llevar sí para acá o cierre perdón un cierre entonces vamos a bajar también 10 centímetros igual que hicimos con el delantero bajamos 4 en el área de cadera y 10 centímetros en el centro de la tela de la del del derriera acá y vamos hacer lo mismo vamos a trazar una línea en semicurva así así dividimos acuérdese que tomamos la medida de lo que nos dé este contorno en mi caso me está diciendo que me da 24 entonces son 6 centímetros 6 centímetros acá 6 y 6 listo y hacemos lo mismo trazamos trazamos en líneas rectas acuérdense que ubicamos nuestra regla acá para que nos quede bien bien estructurado y no se nos vaya a torcer esas líneas así listo entonces aquí vamos a cortar por acá vamos a cortar por acá y por acá esta parte esta parte la vamos a dejar igual este volante del posterior lo vamos a dejar igual porque yo no quiero que en la parte de atrás en esta área lleve costura solamente la costura la va a llevar de aquí aquí en la parte superior de la falda entonces vamos a cortar los dos volantes iguales delantero y posterior listo y vamos a hacer lo mismo vamos a separar los moldes listo yo le voy a dejar acá un espacio para el cierre en esta parte acá que es donde va a ir la parte de de la de acá del como de determinar los pompis acá al derriera entonces aquí en esta área yo quiero hacer un asentamiento para que me quede bien armadita la falda que me quede con bien estructurada al cuerpo de la persona entonces en esta parte aquí por el por el lado del cierre vamos a colocar aquí costado costado este sería mi cintura y en esta área yo voy a hacer un asentamiento de un centímetro en la parte del derriera acá de un centímetro o centímetro y medio todo depende del pompis de la persona en la cola soy el derriera voy a trazar una línea aquí a mi punto de cadera de donde me dieron los uno y medio que marqué y esto aquí ya me está creando un asentamiento en la parte del derriera para que esa falda me quede bien bien estructurada y también pegadita ahí así y este sería para nuestros y pero sea kiko aquí aquí este espacio sería para el citer esta parte acá esto acá este sería mi y haríamos lo mismo cerramos por acá cosemos por acá dejamos acá aumento de costura cosemos y ya tenemos listo esta pieza la abrimos planchamos y colocamos ubicamos mitad para acá y mitad para acá y nos tiene que dar exactamente lo mismo aquí esta medida para que al esta pieza encajar sobre la parte superior de la falda me va a crear este vuelo este vuelo que tiene la falda esto esto es este 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 volante en la parte superior de la cintura vamos a confeccionar la pieza entonces que hacemos cerramos nuestra pinza porque en la parte superior en la parte posterior perdón si lleva pinza porque ahí hay volumen en las pompis entonces necesitamos que eso encaje perfecto no de la forma del derriera de la persona así entonces aquí ya tenemos la parte como de la colita del pompis del volumen del derriera y nos quedaría así esta sería la parte del cierre aquí también tendremos que dar un aumento vamos a quitar esta parte para que no se me vayan a confundir así porque esto tiene como una curvatura acá entonces qué pasa a la hora de ustedes darle el volumen el aumento de costura a esto entonces tienen que llevar la misma como el mismo el mismo la misma forma así y confeccionarían como hasta acá cosen de aquí para desde aquí hasta acá y sobre esta parte donde van a colocar el volante ok porque ese es porque los porque se saca así porque está esta medida nos va a quedar exactamente a esta medida ok y vamos a tener acá bastante volumen entonces espero pues que me haya hecho entender que la pongan en práctica sirva de para alguno de sus proyectos como siempre les he dicho ahí les dejo mi granito de arena pues les estoy dando poco a poco les estoy ubicando diferentes tipos de diseños y como les he venido diciendo ya pronto pronto vamos a empezar a confeccionar todo esto nada espero pues lo pongan en práctica les mando un abrazo a todos muchísimas gracias por el apoyo por suscribirse por darle like nada nos veremos en un próximo tutorial con el favor de dios y espero todo todo vaya bien para ustedes bye bye no 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 no